Hola, ¿qué tal? Hola 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 ¿Qué es lo que te haces? 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 Pero no es lo que te haces pero lo que te haces ¿Qué es lo que te haces? ¿Puedes dar una pregunta? ¿Dale? No, no, no me gustaría que te quiera que te preocupes en tu tesis en la vida por lo que te haces con la esperanza de este en la vida que no es que te haces ¿Que? ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro que te haces a la pregunta ¿Lo haces? En el primer año, ¿qué haces el trabajo de Nima y Bahram? Me he hecho todo el trabajo para que el trabajo de este trabajo, pero la directora de Vashqa y Aguidahui no tiene que hacer el trabajo de este trabajo de este trabajo. ¿Vale? ¿Qué haces el trabajo de Vashqa? ¿Qué haces el trabajo de Vashqa? Los trabajos de Vashqa y Aguidahui, ¿qué haces el trabajo de Vashqa? Bueno, en primer lugar, nos vamos ayer con el trabajo de Vashqa y Aguidahui Vashqa y Aguidahui, ¿qué haces el trabajo de Vashqa y Aguidahui? ¿Vashqa Sodevi? Sí, yo dejo pruebas de Vashqa y Aguidahui, comandos de Vashqa y Aguidahui Hoy haces un mudaje de Vashqa y Aguidahui, ¿vashqa ? ¿Vos maken de Vashqa y Aguidahui? No, no, no puedo daráleks. ¿Vashqa el Fargo de Vashqa y Aguidahui? ¿Vashqa y Aguidahui? Vashqa y Aguidahui, Vashqa y Aguidahui. Vashqa y Aguidahui, ¿vashqa? Hola, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde está! ¡Dónde está! El lugar de es que es que no es el gran desafío de mi vida en la vida de la vida, ¿qué es lo que te haces? Pero estoy en cuenta de un mensaje. Yo creo que es un mensaje de ti mismo. Mejor de ti mismo. Hoy es un mensaje de ti mismo. ¿Cantarás? ¿Qué haces? Laera unaera ¿Qué leis? Todo lo que se puede que es el que está pasando ¿Qué cintesso? ¿Qué es la gente? ¿Clará esto? Pero siempre lo haré todo Pero conmigo... ...más pongan un lugar masagrado y si te gusta ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Hustín? ¿Qué es eso? ¡Belahí! ¡Saristos me llaman. Que los muros de ásima en un lado. ¡Alea, ¿cujás? ¡Buenos miras, ¿por qué no hablo de la cabeza? ¡Alea, debemos pensar que hay un tím. ¡Rasí, ¿cuáros miras en la vista de la cabeza? ¡Liga, la línea... ...cobre no hay pero... ...puedo... ¿Y es eso? ¿Y es eso? ¿Quieres que no podemos ver con ti a mano? ¡No, no me llame. ¡Buenos miras, ¿no? ¡Meno, me llame. ¡Suscríbete! 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 ¿Ve quién estás? ¿Quién quiere? ¡Suscríbete! ¡Si nosotras, la ropa te libera! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? No me quólamo a la casa. ¿Aponso más a la casa? ¿No me quólamo? ¿Qué es eso? ¿Va la casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Nemí quólamo a la casa? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Va la casa? ¿Cómo se ha pasado? ¿Puedo ir a mi familia? ¿Puedo ir a mi hotel? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? No, papá, me hagas una vez que no me quede. ¿Pizza? ¿Puedo ir a tu hoguera? 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 ¡No. ¿Puedo ir a tu hoguera? ¿Puedo ir a nadie? ¡A nadie! ¿Puedo ir a tu hoguera, leángulo r Laur líse de frente! ¿Puedo ir a tu hoguera? ¡A du hoguera, dentro del hoguera! ¡Hey, ¿No! ¡iva! Llevar cabildo Orange. ¡Suscríbete al canal! 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 60-40 70-30 55-45 Si no me quede estraria niestis Mira en el lugar de nuevo ¿Cabólo? ¡Cabólo! 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 Fuck! ¡Cabólo! 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 ¡Cabólo Trots touchacje de introductor! ¡impió Liramos! Adiós ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿P està? ¿Bashka? ¿MEN? Pinte y cinco y cuatro y cinco ¡Suscríbete! ¡Bará! ¡Suscríbete! ¡Bará! ¡Dígué! ¡Gilabú! ¡Selam! ¡Hala, ¿sí? ¡Selam! ¡Hala, ¿sí? ¿Cóobé? ¡Mén, ¡Gobá, de, ¡Masarúl, Hestem! ¡Setára áíndaí, ¡Nazdík فútbol a la esta! ¡Bébínem! ¡Aén topal gripefrund متهم! ¡Kíjé! ¡Bájame! ¡Híjé! 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 ¡H hacer un rato ¿haj? ¡Bravo. ¡H del Quarar haitmano una cosa conmigo. ¿Chorma, lo, tú, en realidad a través de la lalía, empecé a través del fútbol? Yo tengo que darme a través de la lalía del fútbol. ¿Hishmat Khan? ¿No entiendes? ¿Chiagradí, nosotras, 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 nosotras. ¿Dónde está? ¿Por qué traje de tu hija? ¿Por qué traje de tu hija? ¿Por qué traje de tu hija? Te traje de tu hija. ¿Por qué traje de tu hija? ¿Por qué traje de tu hija? ¿Por qué traje de tu hija? ¿Y si quieres ver el video con un rito? Algo escucha tu páshona, chau ¿Qué es lo que se ha visto? Por eso no se ha visto. Si no se ha visto ni negro. ¿QueréisACH, desistirás? ¿Por qué용os no, no te darás ayer? ¿Por qué hubo? ¡Por qué ya? ¿Te gusta pedirnos adelante para ti? ¿Por qué? Si es el terrorismo, ¿no? Si es el terrorismo... ...¿que te ha visto? ¿Wes en el terrorismo? Bueno, chau. ¿Por qué ha visto qué bonito. ¿Has visto ahora? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto en el campo? ¿Has visto en el campo? No, tú no tienes. ¿Dios es ojo? Tú no tienes nada. ¿Me envíes? Mira, Coppola. ¿Qué es el camino? ¿Movazufa, se te hace un poco más, tú tienes que verás la cara. Lo tienes. ¡Suscríbete! 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 hetpolyning The average teacher is Mr.говverzade The average student is Mr.Hashem Amin The average teacher is Mr. Ник Elbette es un hombre de cuatro que tiene mucho que es porque el hombre de la vida es muy alto porque no le damos a la vida para que no le damos a la vida si le damos a la vida ¿Dale? Si le damos a la vida Muy bien Es muy bien El majeed de mahal Gracias por ver el video. El Kifgirá, el Tadík El Kifgirá, el Tadík El Kifgirá y el Tadík Y el Tadík Y la Ejía de la Mália y el Tadík Y la Bújjé Y el Tadík Y la Bújjé Y el Tadík Y los padres de irán no se pueden Que pueden ver sus comentarios y sus comentarios Los comentarios En los comentarios En este momento No se puede hacer Y un serie de los que les dañan De la Bújana En este momento Todos los que le dígan En este momento Sí Sí No, no te debo vas a ti No te 分 Jean Ma por favor de losessa y el responsabilidad que nos dene Estoy de la shootinga de la situación en la situación Me envie de ver The best Alguien Bueno... ¡Sala! ¡Belé, ya! Sí, 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 sí. ¡Sala de afuestum! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo darme un trabajo? ¿Puedo darme un trabajo? No se puede que cualquier cosa tiene un libro. El tema del equipo tiene un equipo para el equipo. Si me quiere darme un esponsor, debemos ir a mi padre. Señor presidente, no puedo darme un 30%. No puedo darme un trabajo en el actual equipo. Por lo que no puedo darme un trabajo en el equipo. No puedo darme un trabajo en el equipo. ¿Puedo darme un trabajo? ¿Puedo darme un trabajo? ¿Puedo darme un trabajo en el equipo? ¿Puedo darme un trabajo? puedo darme un trabajo en el periodo que tienen todo con las cosas. El equipo que譲ó, me puse. No porque yo tomo la mano, me puse. No me puse, me puse. ¿Puedo darme un trabajo? Es que bueno. Puedo darme un trabajo hacia la cima. ¿Puedo darme un trabajo adjunto? ¿Por qué? ¿Québitan? Seguro trabajo en la actitud de mi punto. ¿No me puse? Seguro trabajo en la actitud. Deja. Seguro trabajo en la actitud. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Aynja kujás? ¡Men morder! ¡Tú بهشn ha? ¡Somo tú darmangá yin! ¡Betitón hamlda ¡Kerden! ¡Negarán nabáse, ¡Hálet ¡Khub! ¡Míjé! ¡Somo aynja ¿Ci káme kúrm? ¡Como aynja bájame, ¡Negar! ¡Tú beateven bázo ykán tímen maní, ¡Magáme, ¡Míjé! ¡Tanhat bazará! ¡Babrach, ¡Diga, ¡Lahza! ¡Felanam, ¡Daram, ¡Khub! ¡Míjé! ¡Negar, ¡Míjé! 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 ¡Khubat! ¡Khubat! ¡Khubat- ¡Ghubat- ¡Ghubat! ¡Pesar ¡Mhubat! ¡Tájet ¡Saram! ¡Kormonet بره! ¡Chi shudh?! ¡Chi malahe sarat آmadhe! ¡Khi به شما خبر dade! ¡Pederemys mهمonu bájka búdann! ¡Quihra aighefhuda báfod espanse roma bájum! ¡Waqa? ¡Árra pesar ¡Mhubat! Me haría todo para ti. Si me miras, no me miras. ¡Aharon! ¡Ahá, ¡ajabá! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ajabá, chau! ¡Bekhe y gudas! ¡Niudá, se romó, ¡gondes! ¡Ah! ¡No, señor! ¡Aguai, Rasa, no me ha visto que la gente se ha visto! ¡Dos me ha visto! ¡Motavozcjé nashodí, ¿qué ha pasado? ¿Veis ha estado con el cuento? ¿Dos de dios? ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Hace, ha, 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 ha! Cuando se ha llegado, los motores de la calle y luego los que han llegado a la calle y le decían que se hagan y los otros pero si no hay nadie los motores de la playa ¡ahora! ¡Eso es que no se hagan! ¡Ahí no se hagan! ¡Police, no se hagan! ¿Police? ¡Police no se hagan! ¡Police no se hagan! ¡Police, si se hagan! ¡Police, se hagan! cuando se en la persona se ha hecho en la vida ya se en el cuerpo y se en la vida ¿TEMRÍN? ¿Sobre que... Por favor, se engan a lo que se construye la investigación Un ejemplo de que se le da como El trabajo de la vida Más de hecho que le doyó ¿Citese? ¿Qué me refiero? Yo creo que te ayudan a la vida Me puede que le déjune de un gato El gato de madera me wholeheartó ¿Durar de ti hará? El único que se ha visto el de abajo no me entiende Bueno, ¿no? ¿No se lo voy a hacer? ¿No? ¿Me voy a ver? Es un poco de que se ha hecho. ¿Ve? ¿Ve? ¿No? ¿Ve? 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 Vamos a ver con el diseño de Fizioterapia. Quiero que antes de irse a la vez. Me alegra. 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 Aga Jawaad, berakhirya, شما خودت با تجربه این سرد و گرم چشیدی. می دونی کار کردم با خانما خیلی سخته. به مرگ خودت اگر بخاطر قلب اون بوستانی بزرگ نبود تا الان ده بار از این باشکا در رفته بودم. همین الان هشت تا باشکای لیگ برطری با دو برابره قیمت منو می خوان که فقط بهشون ایده بدم. خب منظورت چیه؟ منظورم اینه که Me gusta que me guste. Yo me guste de estar con seis, con seis, ¿qué havas de tu jem? ¿Puedo decir que está? ¿Por qué hagas de un ángel con ti? Dejan un poco de sufrío. Si te pones de un poco de 1000, ¿verdad? ¿De un poco de sufrío? No te da un poco de adres. ¿De acuerdo? Si te hagas de un poco, si te hagas de un poco, ¿viste? ¿Qué hagas de un poco? Yo creo que así que puedes tener un poco. ¿Qué hagas de un poco? ¿Quién es un poco? ¿Quién es un poco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mudir bájkashunah! ¡Oye! ¡Gobhagjumam! ¡Mesaram! ¡Azíze del mada! ¡Selam! ¡Selam! ¡Cobbí, Azíze! ¡Mereza! ¡Cinaté, ¿que no se ha? ¡Betirá, ¿sí? ¡Cinaté! 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 ¡Pras! ¡Cinaté! ¡Cinaté! ¡Selam! ¡Berrít! ¡Selam! ¡Baforate! ¡Selam! ¡Baforate! ¡Hasta! ¡Selam! ¡Baforate! Gracias.